Bienvenidos a otro capítulo más de Papá Manitas. Hoy vamos a hacer un perchero con un cajón. Mirad, estos son los frontales de unos cajones que encontré en un mueble que estaba tirado al lado de un contenedor. Así que yo lo cogí, lo desmonte todo y me he quedado con los frontales que son los más bonitos. Este es un cajón grande y este es el mismo pero en pequeñín. Esto de aquí son los pomos que iban ahí. Y luego aparte también hay otros pomos que son más grandes que encontré de otros cajones. Y también unas cositas que encontré. Herramientas que no hacen falta. Un par de estropajos, un barniz color nogal y una pintura especial para pintar muebles de color blanco. Un par de brochas para no mezclar colores y cinta de carrocero. Como veis hoy poca cosa hace falta. Vamos allá. Lo primero, limpiar los cajones bien limpitos para que agarre bien la pintura. De paso que limpiamos con el estropajo también estamos lijando el barniz y así nos cogerá todo perfectamente. Así que nada, con energía frotamos y ahí está. ¿Veis cómo se queda? Bien limpito. Este color casi podría valer, pero bueno, vamos a hacerlo con un color claro y un oscuro para que veáis cómo queda. Dejamos escurrir y ahora vamos con los pomos. Los pomos los limpiamos con el estropajo de aluminio. ¿Vale? Frotar con energía para que se queden limpios. Tampoco queremos que se queden nuevos. ¿Veis? Comparado con el otro, queremos que tenga un aspecto así un poco envejecido. ¿Vale? Mira, ahí lo tenemos. Este sería el pequeñito que ya estaría limpio. Vale. Pues nada, a pintar tocan. Bueno, esto se ve un poco oscuro porque tuve la genial idea de ponerme a grabar, pues eso, bajo amenazas de tormenta. Y aunque puse bastantes luces, pues la cámara como que no es lo que se dice de última generación y se me quedó así. Como yo no hago tomas más que una, entonces pues lo que sale es lo que hay. Perdonad si se ve mal, pero solo son unos poquitos. Luego ya lo grabé al día siguiente porque tenía que dejar sacar la pintura y ya se ve todo perfectamente. Bueno, lo que estaba haciendo. Primero hemos puesto la cinta de carrocero y ahora vamos a pintar por dentro. Vamos a hacer un negativo. Uno será oscuro por dentro y claro por fuera y el otro al revés. ¿Vale? Ya acabo el pequeñito y ahora pues estoy acabando el grande. Ahí. Con energía, con energía. Eso es. ¿Veis? Blanquito. Y ahora pues vamos a hacer lo de fuera. Hemos quitado la cinta de carrocero y ahora pintado lo de fuera con cuidadito de no mezclar colores. Primero voy a pintar lo de fuera el bordón y luego ya pintaré el alrededor más delicadamente. Aquí ya lo tendría esto, lo de fuera, ¿veis? Faltería el bordóncito y ya tendría el cajón acabado lo que sería pintura. Ya estáis viendo más o menos cómo va a quedar la cosa. Ahora vamos a liarnos con el grande que va al revés. Como por dentro es blanco, pues por fuera el barniz. Los materiales, pues eso, lo único que he tenido que comprar ha sido las brochas porque el barniz ya lo tenía, la pintura también, los cajones los he encontrado. En la tornillería lo he aprovechado, así que todo perfecto. Dinero, poco. Hemos gastado aquí. Y veréis el resultado, espectacular. Bueno, esto ya estaría casi acabado. Vamos a hacer ahora el enganche. Vale, esto es una escuadra, le metemos con el martillo y ya tenemos el enganche para la alcayata. Este en concreto va a ser para el cajón grande. Bueno, aquí ya estaría acabado, ¿veis? Cómo queda. Bien, ¿no? Queda un bonito color, ¿vale? Perfecto. Ahora, este como queda muy blanco por dentro, pues con un tinte voy a darle unos puntitos oscuros a las flores para que quede un poquito más aseado. ¿Vale? Así que vamos a ver cómo queda. ¿Veis? Tiene un punto de oscuridad. Ahora vamos a hacer la presentación para que veáis lo que pensamos hacer. Esto que voy a poner ahora para sujetar el cajón son los adornos de las cerraduras de unos cajones. ¿Vale? Entonces, nada, se colocan a una distancia y con... Yo esta vez he cogido la tornilladora eléctrica, pero bueno, no hace falta. Con un destornillador también se puede. Ahora, aprovechando la misma tornillería que tenía, pues vamos a colocar los pomos. Este como en concreto vamos a poner dos, pues ya están hechos los agujeros porque son los del mismo cajón. Aquí vamos a aprovecharlo todo. Así que nada, se coloca, se le dan unos golpecitos si veis que no entra, porque a lo mejor con la pintura hemos tapado el agujero. Y ya está. Y ahora se ponen los pomitos y se queda perfecto, ¿veréis? Ahí está. Apretando con la mano se queda muy bien. No hace falta ni herramientas ni nada. Ahí está. Bueno, perfecto. Ahora con el grande. Como con el grande sí que vamos a poner cinco, pues vamos a hacer unos agujeritos en los sitios donde no hay agujero. Cogemos la taradadora y una broca de madera, y agarreando. Agujeros al canto. Perfecto, ahí está. Ahora vamos a colocar los enganches que nos hemos fabricado antes, recordad, con las escuadras. Los enganches, no los pongáis a ras, los ponéis un pelín por debajo, porque así la alcayata, ¿eh? Luego no asoma cuando lo colguéis. Le ponemos unos tornillitos que no traspasen el cajón y ya está. Y ahora pues nada, lo mismo que la otra, colocamos los pomos, en este caso vamos a poner uno grande, uno pequeño, uno grande, uno pequeño, para hacer combinación. Y arreglado. Y ya tendríamos los pomos hechos. ¿Veis? Ahí. Y así es como quedan en la pared. Bueno, chao, chao. Recordad, si os gustó, darle a compartir, like, suscribirse y comentar. Y ahora me voy a velocidad absurda, a por el siguiente capítulo. ¡Adiós!